El área va muy bien. No, agradecido estoy yo. Por favor, ¿qué invito yo? ¿Seguro? ¡Por fin sacó la tarjeta! ¡Por fin la sacaste! Yo, papá, me quedo a dormir en la de Juana. Libertite. Qué lindo, le quedan los llorcitos, ¿no? ¡La estamos regalando! ¡La estamos regalando! ¿Y el nieto para cuándo? Papá. ¡Vienes a prisión! ¡Bien! El camino es posible. Te le debo. 3.500. Bueno, si es lo que vale, ¿no? ¿Qué cobrás, ladrón? ¡Delicuaste! ¡Chorro! ¿La pasaste bien? ¿Qué? 3 minutos nada más. Tenemos 5. ¿Estás escuchando el motor? ¿Qué te está pidiendo? ¿Qué te pide? ¿Cómo que me está? ¿Qué me pide? ¡Me prometí un cambio, por el amor de Dios! ¡Qué pelota regaló! ¡Señores y señores, señores, hermanos! ¿Qué te pide? ¿Qué te pide? ¿Qué te pide? ¿Qué te pide?